¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición central de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar a compartir la información. Una de las novedades de esta jornada es que la Cancillería le otorgó la calidad de ciudadana natural uruguaya a Yanni Goren Horowitz, de 29 años, nieta de uruguayos, que permanece como rehén del grupo terrorista Jamás desde el 7 de octubre. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a BTV Noticias que ya se comunicaron con el gobierno israelí para informarle sobre esta calidad de nacional que se le otorgó a la joven para que hagan los máximos esfuerzos para conseguir su liberación. Familiares de la joven se contactaron ayer con el consulado uruguayo en Israel para pedir la tramitación de un documento uruguayo. Recordemos que hasta el momento Jamás accedió a liberar a cuatro mujeres con el argumento de que lo hacía por motivos humanitarios. Vamos a compartir con ustedes otros títulos relevantes del día de hoy. Aumenta el número de desplazados en el norte del país por las inundaciones. Artigas, Paisandú y Salto son los departamentos más afectados. Se detectaron 13 casos de escarlatina en escuelas de Cerro Largo. Las autoridades de la educación pidieron tranquilidad e instaron al uso de tapabocas. A Hades comenzó este martes un paro de 48 horas en los liceos de Montevideo contra la reforma educativa y el recorte presupuestal. El paro también afecta al dictado de clases en UTU. Las autoridades lamentaron la medida. Como termina involucrado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el caso Penadez, informe especial. En BTV Noticias entrevista al senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, que dejó la derrota de Nacional en el debut de Álvaro Recova. Análisis de Juan Carlos Schilza. Vamos a otros temas. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, Hades Montevideo, está culminando el primero de dos días de convocatoria de paro en los liceos de la capital contra la reforma educativa y el recorte presupuestal. La reforma se viene implementando en ciclo básico. Nosotros vemos que es de forma absolutamente caótica, no hay ningún balance de esa aplicación. Y se anuncia la aplicación absolutamente inconsulta y de una reforma en bachillerato que afecta tanto los contenidos, se reducen bastante los contenidos y se pasa a una enseñanza por competencias de acuerdo a las demandas del mercado laboral. Por otro lado, esta reforma que se aplica en el liceo también nos lleva, en el caso del Damaso, a la pérdida de un turno entero. Nosotros tenemos todavía el liceo con tres turnos diurnos, pasaríamos a tener dos, lo que significa pérdida de grupos, de cupos para estudiantes y de horas docentes. Por su parte, el presidente del Codicén, Robert Silva, le solicitó a las familias que envíen a sus hijos a los centros educativos y defendió la reforma educativa. Yo le hablo a las familias y le hablo a la gente, en general a la sociedad. Necesitamos educación y la exhortación a concurrir, porque la enorme mayoría de los docentes, según la zona, concurre. Los liceos están abiertos en todo el país y tenemos que trabajar por mejorar la educación, que sabemos que tiene dificultades varias. Y por lo tanto, es fundamental que haya clase. Estamos cambiando el bachillerato porque el bachillerato es del año 1976, con algún maquillaje posterior. Estamos pensando en los jóvenes, en una educación que tenga mucho más, que sea más motivadora para ellos, que les dé más herramientas para la vida y para el futuro. Sin embargo, algunos permanentemente, generando escenarios catastróficos, anunciando pérdidas de fuentes de trabajo, anunciando pérdidas de derechos, lo que después nunca se concreta. Porque el gran aliado que nosotros tenemos es el tiempo, que con su transcurso demuestra una y otra vez que lo que dijeron nada se cumple. Y la medida de paro también afecta el dictado de clases en UTU, aunque las ocupaciones se dieron en un único centro de estudios. El presidente de UTU, Juan Pereira, lamentó que la medida se haya implementado en un centro de educación inicial, donde concurren hijos de funcionarios y estudiantes. Bueno, yo no puedo definir que si es un paro político. Es un paro que tiene connotaciones y sus consecuencias. Estamos entrando, sí, en una etapa ya de empezar a pensar en las elecciones nacionales, empezar a pensar en candidatos, todo lo más. Cada uno está tomando su posición. Y bueno, estos paros dejan secuelas. Dejan secuelas porque lógicamente los resultados, a la vez que hay paros, no van a ser buenos. O sea, los alumnos probablemente empiecen a perder competencias. Y también todo lo que ello significa. O sea, que si lo analizamos, y bueno, puede tener un trasfondo político. En los liceos se dan ciertas ocupaciones. ¿A nivel de UTU hay alguna ocupación en particular? Bueno, hoy hay una que la voy a definir como muy dolorosa. O sea, el gremio decidió ocupar el centro de educación inicial de UTU, que lo voy a decir para que los te vietes entiendan. Es una guardería que tiene UTU, en la cual se atienden a los hijos de los funcionarios y a hijos de alumnos. Ahí estamos atendiendo a aproximadamente 100 alumnos, de las 7 de la mañana hasta las 18, 19 horas, que en el día de hoy no se los pudo atender. Y fíjense en ustedes, esas familias que tienen armado su vida, en el cual nosotros les atendemos sus hijos, hoy se les complicó. ¿Y por qué? Por nada. Porque no hay ninguna reivindicación con respecto a lo que están solicitando para el centro educativo. No hay nada, son todas cosas generales. Yo creo que es una medida tomada para hacer daño. Y me hago cargo de mis palabras. El ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera se encuentra en internación domiciliaria luego de sufrir un ACV, un accidente cerebrovascular. El exmandatario de 82 años debió ser ingresado el domingo al Hospital Británico, donde le fue diagnosticado un ACV isquémico en remisión. Después de los exámenes habituales, se constató que el ACV había afectado un pequeño vaso. Desde hoy al mediodía, la calle Herrera ya se encuentra en internación domiciliaria. Y justamente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, decidió relevar de su cargo a la directora del Departamento de Inteligencia de la Policía, Mariana Moura, otra de las acciones que toma el frente de la Secretaría de Estado. La decisión de la cartera se da luego de que dos policías fueran sumariados por acceder de forma irregular a escuchas telefónicas del guardián. En el lugar de Moura, asumió el comisario mayor, Álvaro Trinidad, quien desempeñaba sus funciones como subdirector de la dirección. Según pudo saber BTV Noticias con fuentes policiales, en el ministerio hubo molestias con Moura luego de que se conociera el acceso ilegal al guardián. Uno de los policías que fue sumariado es el hijo de Silcar Lara Borges, ex jefe de inteligencia del departamento, donde actuó el único indagado por la causa de los vinos envenenados, el ex policía Ricardo Zavala. El otro funcionario es John Jiménez, quien le dio la contraseña al hijo de Lara Borges para que pudiera acceder al guardián. El caso sigue en la órbita de fiscalía que está investigando si los policías cometieron alguna acción delictiva.